Nosotros, nuestro grupo, que ha criticado sus nombramientos y sobre todo el que se le dejara en el puesto una vez que hubo sentencias que decían que no era correcto su nombramiento porque no se habían valorado suficientemente los méritos, nosotros le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor y le agradecemos, que le hemos criticado en algunas actuaciones, pero le agradecemos, como no puede ser de otra manera, los servicios prestados a este ayuntamiento.